¿Qué me estás diciendo, Marco? Hacer un retrato de un retrato. Una mirada que busca en la periferia rescatar lo olvidado, el color de lo local, de su gente y de sus costumbres. Vuelos de cabotaje. La fotografía como manifiesto social y político. Con Marcos López. Los martes a las 21.30 por TV Universidad.